Hola que tal amigos de Huila TV, hoy las rondas se realizan en el corregimiento del Caguán Quieren conocer todo acerca de las reinas, las barras y como está el ambiente Ustedes no se despeguen porque nosotros estamos disfrutando y Huila TV como nosotros Aquí está la que me gusta, y olé, y olé, y olé Guana María Te comiste mis tamales, me dejaste en olla fría Yo me casé con María, yo me casé con María Por las vacas que tenía, por las vacas que tenía